Saludos para todos, que día tan esplendoroso tenemos hoy, es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes pero quiero recalcarlo, el clima es sensacional, que a gusto estamos doctor. Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas, que emocionante encuentro, ay que bonito es el fútbol. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. ¡Ah por cierto! Ya empezamos doctor. Despeja por poco, y la recuperan sin más. Matich, el instante. ¡Impresionante el disparo! ¡Gran salvado del guardameta! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! Tiene un largo trazo hacia adelante. Podría haberse metido si hubiera tenido el balón más cómodamente. Lo tenía muy claro, pero el pase no estuvo a su nivel. ¡Y la logró sacar! Velotti le envía larga. Matich, un pase fuerte hacia adelante. ¡Es pego directo! Salen, 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 salen de peligro. Centro al medio. Y devuelven la pelota al centro. ¡Batich! Milagroso, lenta y llega directo al balón. ¡Qué imponente técnico! ¡Vamos! Intentaron sorprender. Si no se deseaba, el portero iba a estar en graves problemas. Ha tenido mucha corpabilidad. ¡Gracias! ¡Batic! Se han jugado ya 40 minutos del primer tiempo. ¡Batic! ¡Dibala! 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 ¡Espina solo! ¡Ahí! ¡Y aquí se terminan los primeros 45 minutos! Señor Martinoni, este equipo es como usted, terriblemente defensivo. Han jugado un muy mal partido y en especial los delanteros. ¡Nos vamos al descanso con un 0-0! ¡Inicia el segundo tiempo! Cagliari tuvo suerte de que llegó al medio tiempo. Poca posesión de la pelota y casi sin disparos. Significa que habrá que aplicarse mucho más en la segunda mitad. ¡Impactante cabezazo! ¡Esa fue una parada increíble! ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para Cagliari! ¡Lucha para tener un hueco! Se apresura para alejar el balón. ¡Qué distante! ¡Espina sola! ¡Dibala! ¡Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista! Pase cruzado de Pellegrini. ¡Y despeja del peligro inminente! ¡Viola! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Comienzan otra vez a tocar! ¡Están buscando la salida! ¡Pellegrini! ¡Una muy buena demostración de pases cortos! ¡Pellegrini! ¡Espina sola! ¡Se tropieza! ¡Ojo! ¡Dispara lento! ¡Una atajada maravillosa! ¡Se la puso fácil al portero! ¡Un buen intento! ¡Pellegrini! 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 ¡Una muy buena! ¡Ultimos detalles y está por ocurrir un cambio! ¡Lukaku! ¡Se suma a las acciones para inyectarle ritmo al partido! ¡Siempre es bueno tener a alguien en la defensa dispuesto a darlo todo! Cristante Busca su delantero Ahora sí, vámonos con todo el contraataque Pase largo hacia el frente Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Pellegrini Intenta filtrar Pellegrini No bueno la cabeza de este tipo Parece un marquillo Estaba bien coloqueado Pero no la pude meter Por esfuerzo por llegar y cabecear la pelota Lukaku Rivala Pelota al hueco Qué bien la vio Conectó Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento Cristante Pelotti La maneja en largo Están desaprovechando lo que podría ser su último chance en este juego Necesitan atacar por las bandas o mandar Se terminó el juego Nos vemos en la próxima Buenas noches Doctor García Un placer como siempre Aprecio sus palabras Señor Martiroli Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video